Bartolomé García Lorenzo tenía 21 años cuando fue asesinado por la policía. Su muerte despertó la conciencia de todo un pueblo. Más de 30 disparos atravesaron la puerta cuando Bartolomé se disponía a abrirla. Las confusas y absurdas justificaciones por parte de la policía y el gobierno aumentaron más aún la indignación que recorría toda la ciudad. Somos Sierra, donde vivía y fue tiroteado Bartolomé, ve aparecer a las pocas horas la primera asamblea. Se decide marchar por la ciudad. La manifestación, al llegar al centro, es duramente reprimida. Después de dos días luchando por su vida, el viernes 24 de septiembre a las 6 de la tarde, fallece Bartolomé. 25.000 personas acompañan al féretro hasta el cementerio de Santa Alastenia. El clamor era incontenible. El gobierno fascista en plena reconversión se veía desbordado por el empuje del pueblo. El alcalde caciquil de Santa Cruz, León Cioramas, es apedreado al intentar asistir al entierro. Desde primeras horas, el estado de sitio en la ciudad era total, especialmente en Somos Sierra. Pese a los gases y balas de goma, la policía no pudo acallar la rabia popular. Mientras que desde la oposición blanda y el gobierno se llamaba la calma, el pueblo tenía claro que la lucha debía continuar. A pesar de las amenazas televisadas del gobernador civil Monviedro, la huelga es un éxito. El paro en la isla es total. Las reivindicaciones son claras. Justicia para Bartolomé, libertad para los detenidos, disolución de los cuerpos represivos y la dimisión del gobernador civil. Los acontecimientos que siguieron al asesinato de Bartolomé significaron un auténtico despertar de la conciencia del pueblo trabajador canario, donde la lucha por la descolonización del archipiélago se convertiría en un elemento primordial de la incipiente resistencia popular contra el régimen fascista ya en decadencia. Se abriría así un ciclo de luchas donde muchos otros inocentes perecerían bajo la rabia y el odio de los aparatos represores del Estado. Los policías que asesinaron a Bartolomé no solo no recibieron castigo alguno, sino que fueron premiados con ascensos. La sangre de los caídos resta caliente en la memoria de un pueblo que aún 35 años después mantiene alto el mismo puño que abanderase la lucha por la libertad, la justicia y la igualdad. Para ver la libertad, voy a ganar el presente, haré con paso la simiente y construiré mano con mano mi pueblo.